El juzgado por el disco municipal del Palmar de Barrera Atlántico por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos contratos sin cumplimiento de requisitos legales abuso de defunción pública, falsedad ideológica en documento público especulado por aportación la emite el señor ex-doctor Fidel Peña Masco a solicitud de la Fiscalía 60 seccional de Barranquilla es el juez producto municipal de Palmar de Barrera tiene derecho a lo fácil es todo lo que diga el ejército de la ciudad de Córdoba tiene derecho a asesor por un abogado de actividades tiene derecho a informarnos a qué persona quiere que se le indique de este procedimiento ¿A quién le va a avisar? ¿Tiene abogado de confianza? sin embargo yo le voy a desamistrar a través de la Secretaría de Defensoría Pública con el abogado de la Secretaría de Defensoría Pública ¿Listo? ¿Entiendes sus derechos? ¿Entiendes sus derechos? Vamos a materializarlos ¿Listo? La Secretaría de Defensoría Pública ¿A quién le va a avisar? Gracias por ver el video ¿!" ¿A quién le va a avisar? ¿Listo? ¿Listo? Queden en las dos